¿Qué tal? Continuamos aquí en Radicales Libres en La Mula TV. Como les comentaba, pues, vamos a analizar dos temas más importantes y hay unas cosas chiquitas en esta jornada cercana al 28 de julio. 191 años de independencia, históricamente se le conoce, pero un inicio de algo que se cuajó y en los años iniciales no fue independencia. Y hasta ahora todavía esa necesidad de cuajar una sociedad con un objetivo común está pendiente. Si no reconocemos eso, vamos a seguir otros 200 años con problemas. Si no reconocemos eso, ahí va a estar Sendero Luminoso para reactivarse, como ahora lo sigue haciendo con el Movadef de pantalla. Y en relación a nuestros traumas históricos, yo creo que hay dos principales en la historia de nuestro país. Uno es la guerra interna, la guerra desatada por Sendero Luminoso y la respuesta brutal del Estado peruano. Y el otro trauma, gran trauma, es la guerra con Chile. Y al propósito de ello, algo que hace unos años parecía lejano, ya va a entrar en un desenlace, el fallo de la Haya. Y no es casual, estimados amigos, que dos de las personas más lúcidas, informadas, inteligentes de ambos países se hayan ya percatado de que es necesario en este momento replantear el asunto porque sería lo más triste del mundo que esto llegue a una cosa bélica. Aquí están Mario Vargas Llosa y Jorge Edwards, grandes escritores, peruanos y chilenos, que han hecho una demanda para que en este diferendo no se use el rencor ni las rencillas. Y acá en la revista Quehacer también, de la cual comentaba lo del editorial, hay un artículo de Osvaldo de Rivero, diplomático peruano, que ha estado en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que tiene el libro El mito y el desarrollo, una persona muy informada, que dice la controversia de la Haya vista por estrategas chilenos. ¿Qué dice Rivero, de Rivero, básicamente? Dice lo siguiente, que estrategas chilenos ya están viendo la necesaria, quizá, ahí está Rivero, posibilidad de que antes del fallo se plantee al Perú una negociación directa para resolver el asunto, pero resolverlos en qué términos es lo que está en discusión. Lo que dicen los estrategas chilenos es que este no es un tema jurídico, que se puede definir en una corte allá en Suiza, y que le va a decir a Chile, si nos favorece a nosotros la sentencia, bueno, devuélvanla al Perú o entreganla al Perú esos 57.000 kilómetros cuadrados. Los chilenos dicen que no es un tema jurídico, sino que es un tema geopolítico, de poder regional, de todo lo que implica ello, de geoestrategias, de economía. Y yo creo que tienen razón, no es un tema jurídico el tema de la Haya, porque jurídicamente va a salir la sentencia, y digamos que favorece al Perú. ¿Eso va a cambiar en algo la situación? No. Tengo la impresión de que tenemos que tener claro, y quiero colocar la premisa primero para después desarrollar por qué, que tenemos que tener claro que lo que debe salir de nuestra perspectiva en este asunto de Chile, lo que debe quedar eliminado, vetado, expulsado, y todas las palabras más que valgan para aislar esta situación, es la palabra conato bélico o guerra. Eso debe estar fuera de cualquier cálculo. Nada, nada es peor que una guerra. Entonces, por eso, ¿por qué Piñeira está hablando de temas muy militares? ¿Por qué está estacionada el ejército chileno en la frontera con Tacna? Porque tengo yo la impresión de que Chile no va a aceptar el fallo si es favorable. Y ahí tenemos la imagen de lo que está en discusión. Lo que está en discusión son esos 57.000 kilómetros cuadrados, casi la veinteava parte del país. No es poca cosa, es un montón de terreno. Esa línea roja es lo que el Perú exige que hasta donde se le dé la frontera al Perú. Pero acá hay un dato clave. En ese triángulo que el Perú está exigiendo, con justo derecho, yo creo que jurídicamente tenemos la razón. Históricamente también. Bien, pero estamos ahora, en el 2002. Lo que dice, en este artículo, lo que se dice es, ¿a qué país, lo que se preguntan los estrategas es, ¿a qué país le resultaría más fácil asumir un fallo adverso? ¿Qué pases a los peruanos nos dicen jurídicamente, oigan, su pretensión no sirve por tales y tales argumentos, y eso va a quedar tal cual? Bueno, nosotros, creo yo, diríamos, sí, bueno, sí, pues no, ya piña. No vamos a agarrar nuestros tanques e invadir Chile, o nuestros aviones. Pero si es al revés, y le dicen a Chile, señor Chile, usted tiene que entregar esos 57.000 kilómetros cuadrados al Perú. Es distinto, porque Chile sí ejerce el control de ese territorio marítimo y de las riquezas que están ahí, las explota. Sería cambiar una situación, un statu quo. Y en ese sentido, yo creo, y creo que el llamado de Vargas Llosa y de Jorge Edwards para en ese sentido, ha llegado el momento del realismo y del plasmatismo. Ha llegado el momento de que si Chile plantea que es necesaria esa negociación directa, habrá que ver la posibilidad de hacerla. Y de pensar, creo yo, y ya me han dicho antipatriota, ya he escrito un artículo sobre el tema, ya he recibido lo que sé que voy a seguir recibiendo en este punto, porque no es que esté en contra de los argumentos de nuestro país, sino que lo que yo creo es que hay que evitar una carrera armamentista de todas maneras. Osvaldo de Rivero dice que lo mínimo que tenemos que hacer es tener un repotenciamiento de las Fuerzas Armadas para por lo menos tener una capacidad disuasiva que evite que Chile quiera arriesgarse a tener bajas considerables. Bueno, pero dada la precariedad de nuestro ejército y nuestras Fuerzas Armadas, para llegar a ello implicarían yo creo que por lo menos unos mil millones de dólares. Mil millones de dólares que no tenemos y que si tenemos no podemos dedicarlo a comprar armas. La diferencia de poder entre el ejército peruano y el ejército chileno es así, ¿no? ¿Así? ¿Más? Así es. Así es la diferencia. Entonces, en la lógica de evitar esto, y en la lógica de que para los chilenos será mucho más difícil aceptar ello, quizá podamos pensar en obtener otro tipo de concesiones en una negociación, quizá podamos pensar en cumplimiento efectivo de los acuerdos de Ancón, quizá podamos pensar en exigir a Chile que los cientos de miles de compatriotas peruanos que están allá accedan a derechos sociales, quizá podamos pensar en temas energéticos que nos favorezcan, quizá podamos pensar en nuevas condiciones para la inversión chilena, podemos pensar en muchas cosas. Para dejar de lado el mar, no porque no nos asista a nuestro derecho, sino porque dada la irresponsabilidad de la dirigencia chilena, que creo yo, a pesar del discurso que dice que va a aceptar la Haya, no lo va a hacer, y podría llevar esto a una cosa fugaz, en la cual aparecen unas bombas por ahí, todo se hace confuso, como son en las guerras, las dos versiones. ¿Alguien va a salir a defender al Perú? Si es que se llegase a un conato bélico. ¿Algún país de Sudamérica va a decir, Perú tiene la razón? No, nadie lo va a hacer, nadie lo va a hacer, porque cada país va a tener su versión, independientemente de quién inicie el ataque, posible o no. ¿El Consejo de Seguridad? Chile muy probablemente sea miembro del Consejo de Seguridad pronto. El Consejo de Seguridad, de la ONU, lo máximo que podría decir, según el argumento de Rivero, que sabe, ahí está en el Consejo de Seguridad, es que no podrían hacer un llamado a los países a resolver el tema directamente. Es decir, esta solidaridad internacional, que a veces los peruanos creemos que va a llegar en aluvión, no se va a producir. Entonces, para ir terminando, volviendo nuevamente al inicio, de lo que se trata, creo yo, es de evitar a cualquier costo algo que signifique una microguerra, un conato bélico, o pérdidas materiales. ¿Por qué? Y acá sí comparto lo que dice Rivero, igual leer la frase. Sí, pero lo comparto en el sentido de lo que está planteado, pero no en la salida. Si el actual gobierno no cumple con el principal deber que tiene todo gobierno, que es la defensa de la integridad y el honor nacional ante una amenaza externa, y nos pasa de nuevo algo militarmente catastrófico con Chile, no mereceríamos celebrar los 200 años de nuestra independencia como Estado-nación. Yo también creo que sí. Si algo catastrófico, bélico, nos pasa con Chile, no deberían, no mereceríamos, nos cuestionaría profundamente nuestra capacidad como Estado y como Nación. Pero de ninguna manera yo creo que la salida es el armamentismo y crear un ejército para atizar más la posibilidad de un enfrentamiento. Es al contrario. Es donde ahora creo, digo yo, desde mi pequeña tribuna, es el momento al contrario, de ser prasmático, realista, y entender que una vida, una sola vida, de un soldado peruano o de un soldado chileno es más importante que un kilómetro de tierra o dos kilómetros o tres kilómetros. Y finalmente, el problema que teníamos con Ecuador fue resuelto de manera prasmática por el dictador y corrupto y asesino Fujimori. Pero fue resuelto. Vamos a hacer el último corte y retornamos aquí en Radicales Libres. Gracias. 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 Gracias.